¡Suscríbete al canal! Hay dos tipos de semáforos, el de vehículos y el de peatones. Aunque eres menor de edad y no puedes manejar, como peatón también tienes derechos y obligaciones. Siempre debemos cruzar por las esquinas, caminando sobre el rayado o paso de cebra y cuando lo avise el hombrecito verde del semáforo. Si tú lo haces, estarás dando el ejemplo a otras personas. Todo el mundo sabe lo importante que es el cinturón de seguridad. Fácil de usar y efectivo en caso de choque o de un frenazo violento. Es de uso obligatorio. Cuando te subas a un carro, amárrate inmediatamente y pasa el seguro a las puertas. Los niños menores de 12 años deben ir siempre en el asiento de atrás. Cuando nos vayamos a bajar, debemos hacerlo por el lado de la acera. De lo contrario, podría sorprendernos un carro o una moto. Si vas en bicicleta, conduce por la derecha en la misma dirección que los carros y deteniéndote en cada esquina por si acaso. Desde pequeñitos, nos dijeron que había que mirar hacia ambos lados antes de cruzar la calle. ¿De acuerdas? Pues esta es una enseñanza que debe durarnos toda la vida, porque alguien podría estarse comiendo la flecha y atropellarnos. Debemos andar atentos, no distraídos conversando o usando audífonos. Y jamás debemos pasar entre dos carros estacionados, porque alguno podría moverse y aprisionar nuestras piernas. Caminar por las aceras, esperar el autobús en las paradas, respetar las señales de tránsito, son formas ciudadanas de colaborar y de proteger nuestra vida y la de las demás personas. Usa tu inteligencia y sentido común. Gracias por ver el video. Comportamiento Vial